Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar probando una técnica llamada baking que consiste en hornear nuestros correctores por acá pero no lo vamos a estar haciendo con polvos translúcidos como es la técnica sino vamos a estarlo probando con talco para bebé Vamos a ver si de verdad esto funciona y espero que funcione porque más tarde tengo un evento y no, quiero tener al de fiel Como ven no tengo nada de corrector pero antes de empezar me voy a amarrar el cabello porque no quiero tener nada de pelos en la cara Voy a estar aplicando este corrector de Maybelline debajo de mis ojeras y para iluminar que es el tono Creamy y son Super Stay 24 horas También voy a estar aplicando este polvo en donde normalmente ilumino mi rostro que es un poco en la borbilla y entre el entrecejo Mucho polvo Ya está todo aplicado en mi baking, voy a esperar unos 5 minutos a que se hornee, se cocine esto en mi piel y vamos a ver qué tal queda Unos momentos después Y bueno chicas ya pasaron más de 10 minutos, lo quise dejar un tiempo más para ver cómo hacía Me dio un poquito de alergia al olor y el talco suelto pero ya les voy a hacer un acercamiento para que más o menos vean cómo va Ahora voy a pasar a retirar el polvo con una brocha Y listo Y bueno chicas ya me hice todo mi rostro, solo me faltan los ojos que lo voy a hacer luego pero me ha gustado bastante De verdad que debajo de los ojos se ha quedado bastante bien Ha estado bastante iluminado El área de la barbilla ya no me ilumino esta parte de aquí y se nota la diferencia entre donde puse el polvo y donde no y para nada me está creando líneas de expresión donde no las hay y de verdad que me ha gustado bastante Es cuestión de que ustedes prueben en su casa si son muy sensibles no lo hagan porque por lo menos a mí me dio un poquito de alergia en la nariz y me expuse un poquito los ojos cuando vuelo mucho polvo porque obviamente es un talco muy volátil pero para un caso de emergencia me parece que está muy muy bien yo igual sigo, voy a seguir usando mi polvo transducido normal Y bueno chicas este fue todo el video, espero que les gustara por favor comentenme si han probado el baking y si lo han probado con polvo talco o con que otro producto les va bien para estar informadas todas Si quieren saber información sobre cursos les voy a dejar acá abajo mis links a mis redes sociales donde estoy todos los días publicando fotografías de maquillajes, de mis cursos, de todo, todo, todo me pueden encontrar como Sinai en absolutamente todas las redes sociales yo les voy a mandar un beso enorme y nos vemos en el próximo video ¡Chao! Hola a todos, bienvenidos a mi canal mi nombre es Sinai por si no me conoces y el día de hoy te traigo un video bastante improvisado pero que espero que sea de ayuda y de función he estado viendo en varios videos y he visto que hay un producto que está muy de moda que se llama Makeup Eraser creo que yo les voy a dejar aquí